Si estás buscando una propiedad para invertir y con los mejores precios del mercado, te recomiendo a mis amigos de AB Florida Realty Group, especialistas en el mercado inmobiliario en Orlando, Miami y Tampa. Y lo mejor de todo es que el trato es personalizado con su broker Edgar Brito, quien tiene más de 18 años de experiencia en el mercado. Ya sabes, si estás buscando invertir en Orlando, Miami o Tampa, no dudes en contactar a AB Florida Realty Group. Dense una vuelta por sus redes sociales y vean las excelentes ofertas que tienen. Todo listo, mis amigos, para la cuarta competencia antesala al Rainbow Six de esta tarde. Retirada la llevo a Avery Ward, la número 2. Era la gran candidata de la prueba y la retiraron. Ahora la favorita es Arp Rorogative, la número 4. Muy jugada también Paula Andrea y la llevo a Princess Latina. Solamente por cuadrar Towa, la número 7, 13 y 41 de la tarde. Estamos en vivo directo a través de Ypica TV. Veo y 10 competencias. Atención. Arranca las competidoras. Se fue de mano la partida a Princess Latina. Viene rápidamente por el centro de la lluvia Arp Rorogative y por la parte interna Paula Andrea. Viene a buscarla y se le coloca medio cuerpo. En el tercero viene apareciendo a Wellas Love. En el cuarto viene quedándose por el centro de la lluvia Princess Latina. Luego viene tratando de mejorar por fuera de la lluvia Towa y se quedó la número 1. Nonsense en la última colocación. El 4, Arp Rorogative está en punta. Ataca a Wellas Love. Está solamente a cabeza Paula Andrea. Las controlas desde el tercero. En el cuarto, Princess Latina. En el quinto aparece Towa, mientras que la número 1, Nonsense, está en el último lugar. 22-2. El parcial para los primeros 400 metros. Arp Rorogative por dentro. Por fuera, Wellas Love ataca la número 5. La lluvia Princess Latina, mientras que la lluvia Paula Andrea. Trata de buscar un pase Jaramillo entre dos. Después mejora la lluvia Nonsense y se quedó el 7. Towa en el último lugar. Domina Arp Rorogative. Insiste el 6, Abuela Love, mientras que Paula Andrea busca afuera Jaramillo y se encima contra las punteras. Arp Rorogative trata de escaparse. En el segundo, trae la lluvia Abuela Love. En el tercero, Paula Andrea, pero se escapó el 4. La pupila de Georgina Baster con Rey Lugo Tierra. Si no puede perder 3. 4 cuerpos. Muy fácil. Galopándola. Ganó la lluvia Arp Rorogative. En el segundo, el 6, Abuela Love. Tercero, Paula Andrea. Cuarto, Princess Latina. Quinto, Nonsense. Última para Towa. La lluvia Arp Rorogative.